Hoy quise hacer un video diferente y me encuentro en una hermosísima granja ecológica aquí en el municipio de Silvania. Estoy con una persona que ha sido muy especial para mí, que en su momento, en mis edades de universitario, fue mi maestra, mi profesora. Yo tengo la grata oportunidad de volver a encontrármela y conocer este proyecto tan bonito que Carmenza está trabajando. Gracias por recibirme. Hola Andrés, gracias a ti por venir aquí a compartir este espacio aquí en la Granja Ecológica San Francisco. Bienvenido siempre. Bueno, hoy quiero que Carmenza nos comente de esta labor tan bonita que está realizando acá con este emprendimiento que es precisamente la granja ecológica. Antes de que vayamos a conocer, a hacer un recorrido por la finca, voy a hacerle unas preguntas para conocer su experiencia como mujer emprendiendo sola. Aquí, ¿ya cuánto llevas en este emprendimiento? En este emprendimiento llevo 14 años y llevo 10 años aquí viviendo de plano en la finca y pues sí ha sido una experiencia un poquito difícil. Primero porque pues uno viene de la ciudad con muchos ritmos y temas diferentes y venir pues a trabajar aquí en el campo, como tú lo dices, sola, siendo mujer es duro porque pues estamos en una sociedad todavía machista que considera pues que las mujeres solas no podemos salir adelante porque siempre es como considerado que necesitamos tener un hombre al lado para poder trabajar. Entonces he aprendido a trabajar el campo, he contado con el apoyo de todos mis vecinos, he sido muy consentida por todos, muy bienvenida y me han enseñado cosas que uno no sabe como desde hacer una cerca, clavar un palo, son cosas que uno no sabe, pero aquí ya las he venido a aprender. En todo este trayecto, Carmenza, en el que has trabajado, ¿qué ha sido lo más bonito? Lo más bonito precisamente ha sido la solidaridad de las personas que me han querido, los campesinos y campesinas aquí de mi vereda, que me han enseñado y me han, siempre han estado dispuestos a cualquier cosa que yo necesite y a darme todo su conocimiento. Entonces eso ha sido como lo más bonito. Y lo más complicado, lo más difícil que has tenido que afrontar. Lo más difícil ha sido también, hay hombres que creen que porque uno está solo entonces está disponible porque necesita un hombre al lado. Y pues ha sido un choque duro. El machismo. Para muchas personas. O sea, el guache, el patán que se rima. Sí. Exacto. Personas indeseables, hombres indeseables que llegan en él. Porque lo ven a uno solo. Exacto. Entonces piensan que porque uno está solo es sinónimo de disponibilidad. Bueno, de lo que conozco aquí en la región, que ya la he visitado, me doy cuenta de que Carmenza ya es una persona referente en el tema de lo que es la agricultura orgánica. Y lo ha demostrado trabajando sola. Carmenza. Lo que ha sido más complicado para lograr combatir el uso de los agroquímicos. Pues realmente esto ha sido como un proceso que se ha ido llevando de manera paulatina, que casi que la misma naturaleza me ha enseñado a mí, me ha llevado de la mano a restablecer su equilibrio. Básicamente el fundamento de la agricultura orgánica es el equilibrio. Donde hay equilibrio, pues ninguna de las plagas, ninguna de las hongos, enfermedades va a poder como que sobresalir. Porque todo está mandando un equilibrio. Entonces ha sido como permitir la restauración ecológica, permitir los ritmos de la naturaleza, respetarla, leerla, verla, entenderla. Ha sido un trabajo muy, muy gratificante saber que aquí tengo un pulmoncito que sé que le está ayudando al planeta. Bueno, qué importante esto que dice Carmenza. Primero de lograr entender a la naturaleza y lograr entenderla a ella lleva tiempo. Y también que independiente de que Carmenza esté haciendo su emprendimiento sola, valora la compañía, el soporte de la comunidad. Los dejo con esta hermosa vista de esta lindísima cascada que está aquí detrás de nosotros. Y vamos a empezar a hacer este interesante recorrido. Coméntame, por favor, cómo es el trabajo aquí, el trabajo de producción, el trabajo operativo aquí con las gallinas. Bueno, nosotros acá estoy trabajando con gallina criolla en este momento en producción de huevo ecológico. Entonces el manejo que hacemos básicamente es de la gallina que esté libre, que esté en pastoreo toda la tarde. O sea, ella más o menos desde las 11, 12 del día está saliendo a pastoreo y en la mañana está aquí en el galpón cumpliendo con sus funciones de postura. Hacemos todo el manejo sin productos químicos, toda la desinfección del galpón se hace con ácidos orgánicos, trabajamos con cal. Cuando estamos en la transición de cambiar gallinas, entonces desinfectamos con fuego. Aquí no se usa ningún producto de síntesis química. Las gallinas son alimentadas con maíz y con productos naturales. Estoy haciendo pues una dieta balanceada y cada vez trabajando y tratando de que sea mejor para que haya la mejor producción de huevos. Y realmente sí se caracteriza mucho el sabor del huevo aquí en la granja. Sí, me lo piden mucho y es diferente, es el sabor, el color, la textura. Además que pues para mí es fundamental el buen trato y el bienestar de los animales, más que cualquier cosa. Aquí lo primero es el bienestar de ellas, que sean bien tratadas, que sean amadas, que sean respetadas. Y yo sé que todo eso redunda en una excelente calidad de huevo. Ahí estamos escuchando a Merlín, que es el gallo de aquí de la granja. Y pues ya llevamos en este trabajo desde el 2010. ¿Cuánto es la densidad máxima que puedes tener de gallinas? Aquí en este galpón, en bienestar animal, más o menos 400 gallinas. Es decir, 6 gallinas por metro cuadrado. Sabemos que en la producción, digamos, comercial de gallinas, tienen más o menos hasta 12 gallinas por metro cuadrado. Nosotros manejamos 6. En lo que tiene que ver con la parte de mercadeo, ¿sientes que poco a poco, a medida que va generándose este negocio limpio, las personas sí están apeteciendo más los productos orgánicos? Sí, cada vez el consumidor está propendiendo más por un producto. Digamos que cuando empezó todo este boom de los alimentos orgánicos, inicialmente se pedía eso, era eso, ¿no? Alimentos orgánicos, libres de químicos, de síntesis, de productos de síntesis química. Y después, poco a poco, se ha ido enfocando también más a que sea orgánico y al bienestar animal, al respeto por el animal en su vida, pues ya entendiendo que son todos seres sintientes. Entonces, como que a medida que vamos evolucionando de conciencia, vamos también evolucionando nuestros hábitos y nuestros deseos de consumo. En este punto donde me encuentro también es muy especial en la finca. Es el lombricultivo que Carmenza está trabajando acá de una manera muy especial con la cacota del café. Veamos aquí en detalle de qué se trata. Y Carmenza, explícame, ¿qué es la cacota? La cacota del café es el residuo, es la cáscara del café. Cuando nosotros cosechamos el café, que debe estar cosechado entre un color de rojo a uva, entonces pasamos por el proceso del despulpado. Se le quita la cáscara, que es esto, esta cascarita que vemos acá. Sí. Y ella entra aquí al lombricultivo y empieza a hacerse todo el proceso de descomposición. Y sale el lombricompuesto, que es el sólido que nos dan las lombrices. A la lombriz le gusta muchísimo, muchísimo la cacota del café y se reproduce muy rápido. Y ese abono que nos sale nos sirve también para la huerta. Bien, Carmenza, aquí veo que tienes un nivel de humedad alto. ¿Este nivel que tú mantienes acá siempre debe permanecer para que se genere esa descomposición? Sí, debe permanecer para que la lombriz pueda vivir y tenga todo su ambiente, su microambiente, para que pueda trabajar y se pueda reproducir y pueda comer. Si nosotros escarbamos un poquito más abajo, vamos a encontrar que ya hay material más descompuesto. Exactamente. Este es el trabajo que ellas nos dan. Esto es lo que resulta del proceso de descomposición por parte de las lombrices. Cuando ya este proceso ha terminado, ¿en qué lo utilizas aquí en tu granja? Yo lo utilizo en la huerta, lo utilizo en los frutales, le regalo a mis vecinos. Entonces, porque es un abono de excelente calidad. Una labor muy interesante que Carmenza está haciendo acá es la reforestación con especies nativas y también con algunas especies exóticas que tienen muy buena adaptación a nuestros suelos, a nuestro medio ambiente. Carmenza, coméntame, ¿qué especies has venido trabajando aquí? Bueno, básicamente nosotros hemos trabajado con el quebra barrigo, el trichantera gigantae. Sí. Hemos trabajado con el carbonero o quebrajacho. Hay mucho pues el café que lo tenemos acá. Y si ustedes ven al fondo todo lo que estamos viendo, eso es básicamente especies nativas. Porque también lo que se ha dejado es que el mismo bosque se restaure y se restablezca con las especies que hay presentes. Bueno, como se dan cuenta, lo que está detrás de nosotros está totalmente poblado de vegetación nativa. Antes me comentaba a Carmenza que eso era un peladero hace unos 10 años. Y Carmenza sola, ¿qué gran mérito se ha hecho hacer esa repoblación con especies nativas? Y miren cómo ha avanzado. Pues obviamente esto ha traído el mejoramiento de los suelos en partes de la era para evitar derrumbes, para evitar deslizamientos. Ha traído también la llegada de especies de aves foráneas. Y también pues ha hecho el trabajo de reforestar. ¿Qué ha sido lo más complicado, Carmenza, haciendo tú sola este trabajo de la siembra con esos árboles? Pues realmente la siembra, inicialmente cuando la inicié, era para que fuera como mi cerca viva de mi pastoreo de mis gallinas. Y también, digamos, escúzame, también para lo que era delimitar la finca. Para delimitar la finca también, que es tan importante poderla tener como en un ambiente, en un micro ecosistema bien sano y bien que no me llegaran de pronto los agrotóxicos de los cultivos de los vecinos, aunque pues ya tampoco es que se esté sembrando mucho aquí en la zona. Y otra parte que hemos hecho, que he hecho, es el de el restablecimiento de especies que están en vía de extinción, como el chocho. Esta zona era muy, muy conocida. Acá en Silvania inclusive se hablaba de la hacienda del chocho, porque había mucho chocho, que es esa pepita rojita con la que se hacen artesanías. Entonces se hicieron tantas artesanías que no se dejaron semillitas para que él se reprodujera. Y también de un árbol de níspero, que aunque Andrés me acaba de enseñar que no era nativo, y se adapta muy bien a la zona y provee de alimento a las aves. Entonces también se está propendiendo por sembrar níspero, o que también aquí lo conocen como el oropel. Importante lo que estaba diciendo acá Carmenza, de mantener la especie de chocho, que en su momento no se pensó en conservar la especie y casi se acaba. ¿Has visto animales acá? En el trabajo que tú has hecho de reforestación, ¿has visto fauna nativa? Sí, nosotros acá tenemos, yo tengo ya identificadas 50 especies de aves que son de acá, de Colombia, y 5 migratorias que vienen y nos visitan. Hay unas migratorias que vienen del norte, que son las migratorias boreales, cuando allá está el invierno, ellas se vienen para acá y ya saben que tienen acá su casa, por eso yo no tumbo ni medio árbol, porque ellas tienen su memoria de saber a qué árbol llegaron, y si yo se lo tumbo, pues las voy a desconcentrar. De pronto vienen cansadas de un vuelo de 5 días y no encuentran su ramita donde siempre se paran, entonces acá no se toca ningún árbol. Y también tenemos migratorias australes, que es cuando en Chile y en Argentina está el invierno, entonces ellas se vienen aquí a los países tropicales. Y de mamíferos tenemos identificadas arigüeya, comadreja y ardillas. Bueno, miren el paraíso que tiene aquí esta mujer, de ahí la vitalidad, la importancia de mantener nuestros bosques. Algo interesante que he visto en algunos puntos de aquí de tu granja son unas botellitas que tú tienes sujetadas a algunas estructuras, en este caso aquí este palo que es de una planta de veranera, y veo que hay unos seres muy especiales, muy bonitos. ¿De qué se trata? Coméntame. Bueno, esto se trata de botellas nido, porque en las producciones ecológicas, pues además de todo, no se limita solamente a las gallinas, a su bienestar, a su alimentación, sino que tiene que ver con todo el medio ambiente. Entonces, nosotros aquí en la granja he ubicado de estas botellitas nido, que son unos lugares que se proveen para que cuando las abejas hagan su enjambre, más o menos en abril y en octubre, tengan donde llegar a anidar. Aquí tenemos esta botella nido que ya lleva más o menos cuatro años con esta colmena de abejas angelita. Aquí no le saco la miel ni nada, sino que ellas son para su reproducción, para que estén cuidadas, y para que me ayuden a mí con la polinización de las plantas, como esta que vemos acá del café. Estas angelitos no tienen aguijón, ¿cierto? No, ellas son abejitas sin aguijón, que se llaman melípolas. Melípolas. Bueno, pues terminé este hermoso recorrido. Te quiero agradecer, Carmenza, por haberme recibido, por aceptar mi iniciativa, por presentarme todos los procedimientos tan bonitos, tan nobles, que tú estás llevando aquí a cabo en tu finca. Te quiero felicitar. Y te quiero desear muchos éxitos. No, Andrés, pues a mí es a la que me resta agradecerte venir hasta acá y como permitirme presentarles a tu audiencia, que sé que es muy amplia, el trabajo que estamos haciendo y que estoy haciendo acá, porque me permite como verme, ¿no? O sea, en todo este recorrido como que he podido hacer como una línea de tiempo de todo lo que se ha podido trabajar acá y de los resultados que se tienen, que es bonito que los conozcan y que los vean desde afuera y los vean con otros ojos. Me mostraste toda la trayectoria que has hecho aquí durante 14 años, que no es cualquier tiempo. E independiente, digamos, de todo el concepto y la filosofía de la parte orgánica, de la parte sana, de la parte inocua que está trabajando Carmenza, lo quería también enfocar principalmente a que está emprendiendo sola. Carmenza, gracias. Gracias a ti por venir. Un gusto. Gracias.